Ahora no me voy de aquí Hasta que ese árbol florezca Porque no ha sabido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dio Fue cuando murió mi madre Y desde entonces Hasta el árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Pero hay muerte ingrata Te llevaste lo que no era tuyo Y me dejaste En el mundo aparecer Murió mi padre Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Pero hay muerte ingrata Te llevaste lo que no era tuyo Y me dejaste en el mundo aparecer Ahora no me voy de aquí Hasta que ese árbol florezca Te llevaste lo que no era tuyo Y me dejaste lo que no era tuyo